El Fase entrenó en el estadio Oscar Quiteño con miras al Clásico Nacional contra el Águila, programado para el miércoles a las 7 de la noche en el Feudo Santaneco. De la mano del auxiliar Emiliano Pedroso, el conjunto tigrillo realizó una sesión de afinamiento táctico con énfasis en la posición de balón, además de hacer ejercicios de fortalecimiento físico. También realizó tareas bajo las órdenes de Carlos Che Martínez, encaminadas a mejorar la definición con sus delanteros disponibles. No, acciones no se va a tomar nada, solamente vamos a trabajar con la base que se venía haciendo más que todo el torneo pasado y con la gente que estamos viendo porque estamos faltos de más que todo delantero. Entonces con esa gente vamos a ver cómo la podemos enfrentar y hacer más o menos que tener esa posibilidad de llegar al arco contrario. Fá siempre, no ha empezado bien los torneos, el torneo pasado empezó de la mejor manera y en la segunda vuelta se cayó mucho, entonces nosotros vamos a saber, tenemos que levantar esto. Primero nosotros tenemos que tener la confianza, darle la confianza al jugador que el jugador se tiene que creer que puede porque si están en esta institución, están en estos partidos porque tiene capacidad. Entonces él se tiene que empezar a fortalecer y decidir que sí puede, si estar acá es porque sí puede estar dentro del norse titular. Los únicos jugadores que no estuvieron presentes en ambas prácticas fueron los nacionales Ricardo Guevara y Rubén Marroquín, quienes continúan en proceso de recuperación por diferentes molestias físicas. Tras la práctica, el técnico santaneco Carlos Che Martínez comentó que el partido contra el Águila será importante ganarlo para tomar confianza tras tres jornadas en las que no han sumado ganes. Bueno, primero fue una pérdida dolorosa porque por lo menos era rescatar un punto y tratar de venir de la mejor manera posible allá de Pasaquina. Sí, pero bueno, a pesar de eso viene un clásico, los clásicos no miramos para atrás, tenemos que mirar para adelante, son partidos que todo el mundo quisiera jugar. Entonces bueno, empezar a prepararnos desde hoy, ya con vista para el partido del miércoles y hacerlo de la mejor manera posible. Con imágenes y reportes de Walter Cibrián, informó para laprensagráfica.com, Ricardo Luna.